Lo bueno siempre se exporta, por eso al mismo estilo de Esto es Guerra, en México este 15 de junio se estrena Guerreros 2020, un reality de competencia que ya está dando que hablar, donde nuestro compatriota Guti Carrera estará sacando la cara por el Perú, pero quiere conocer quienes formarán parte de este programa que a simple vista tienen mucho parecido a los guerreros peruanos. Empecemos por los conductores, tenemos a Mauricio Barcelota, que al igual que Jean Piero Díaz, es actor y padre de dos hermosos hijos, no tendrá los mismos color de ojos que nuestro compatriota, pero sí las poses de Galán, y cuando se trata de defender a su equipo, saca lo guerrero que es. En Perú tenemos a Yasmín Pinedo, en México está Tania Rincón, no será chinita, pero al igual que la Pinedo, es una de las influencers más requeridas del medio, modelo, mamá y por ende, leona. Por eso, cuando se trata de defender a su equipo, lo suavecita, pasa al olvido. En relación a los competidores, Memo Corral, será el capitán de los leones, es deportista como Patricio, influencer, pero será tan competitivo como él? Maki será la encargada de dirigir a las cobras, multimedallista en atletismo, campeón en salto alto, no tendrá las mismas cualidades que Angie Arizaga, pero sí el parecido. La que ve en pantalla, no es Paloma Fiusa, tendrá el mismo escultural cuerpo, pero no es la garota, es la bella Maripilli, quien llegó desde Puerto Rico, para conquistar con su destreza. ¿Acaso podrá superar en eso a nuestra guerrera? En Esto es Guerra, tenemos a la verdadera rubia de ojos verdes, ella es Duselia, mientras que en México, tienen a la francesa Aurelie, quien dice, dará batalla a todo aquel con quien le toque competir. ¿Será tan aguerrida y deslenguada como la reina de Pozuzo? Si nosotros tenemos al cara de niño Hugo García, modelo, influencer a quien le gusta el deporte de aventura en México, le salió competencia con Sebas, quien tiene los mismos gustos que el guerrero, pero aún no sabemos si tendrá la misma destreza. Dad Bian, es actor, músico, competidor, siempre da batalla a todo reto que se le imponga, y lo que más sobre sale en él, es el venenito que tiene para defender el punto que le quieran quitar a su equipo. Él está dispuesto en hacerle la vida imposible a los leones, es decir, es como el clon de Rafael Cardoso. Todos conocemos lo competitiva que es Alejandra Valgorria, y a las rigurosas rutinas que siempre se somete para estar a la altura de cualquier reto que se le imponga, tal cual está dispuesta la medallista olímpica Dariana, quien formará parte de Guerreros 2020. No, no se confunda, no es Facundo González con lentes de contacto, no, 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 él es el mexicano Agus, modelo y chico fitness, quien está dispuesto en demostrar que es tan audaz como el hombre araña, ¿podrá superar al guacho? Ellos son solo alguno de los integrantes de Guerreros 2020 en México, quienes están dispuestos a dar batalla a toda competencia que les toque asumir, pero la pregunta que se hace más de uno es, ¿ellos lograrán superar a guerreros y retadores? ¡Oye, qué barro!